y cacas hoy es un buen día hoy hay unas runs, vamos, de calidad es verdad, debería haberse llamado Big The Cat Deluxe, Director's Cat y juegas la última parte son tres pantallas de Sony se equivocaron Sega se tomó varias decisiones dudosas cuanto menos Cat Choice Fart Cat o sea que en Cat Lateral Damage puedes elegir gato y va ganando Fart Cat los gatos que puedes elegir son súper graciosos los estuve viendo antes y de verdad es maravilloso ese juego básicamente es un juego que el argumento del juego es que el gato está aburrido y decide joder a sus dueños destruyendo la casa completamente lo cual es muy realista para aquellos que tengan gatos sabrán que a veces destruyen cosas pues para que no sepa este es un evento benéfico de Spirran sin descanso 24-7 del 23 al 30 y queremos deciros que nos apoyéis en Twitter con el hashtag SGDQ Espanol lo guay de Twitter es que podéis subir fotos GIF videos lo que queráis decir y a nosotros nos encanta leerlo y leerlo por aquí por ejemplo ¿cómo estáis ahora mismo viendo esto? ¿cómo habéis visto Big The Cat? ¿cómo tenéis el setup con ese tremendo ordenador de 80 revoluciones por segundo viendo Big The Cat flotando? eso sería genial de ver y bueno parece que ya tenemos aquí a Dazer y Fuzz Distor ¿cómo? exacto ¿puede ser que estén aquí? ¿hola? ¿están? ¿están? ¿sí? sí estamos ¿están? creo que tengo bajito en el stream ahí decidme si se oye bajito a ellos o oyendo ¿habéis visto por casualidad la tremenda run de Big The Cat? no, no lo habréis perdido ¿no? ¿ah? a verte Big The Cat es como ¿para qué hemos hecho la GDQ? os perdisteis la mejor run oh no todo iba hacia Big The Cat todo tiene sentido por Big The Cat yo no voy a creer en Big The Cat hasta que no lo vea así que wow exacto en vida real ahí delante tuya sí ok hasta que se te va a meter Froggy en la bañera pero Big The Cat no lo sé si te va a meter Froggy en la bañera así una rana ¿tú qué haces hasta aquí? ¿va a venir un gato enorme? Froggy píndote la puerta y ahí te creerás a Big The Cat claro la historia de terror quizás claro Resident Evil 2 Lengir 3 Big The Cat es una historia de terror wow se nota que ya Nicola pasó bien yo sí a mí me ha encantado la verdad bueno pues ahora viene Dive Kick os dejamos con Dazer y Fust Distur donde va a estar Raging no me acuerdo ahora el nombre se me va todo el rato Raging Cherry y Isam Isam me queda muy bien el pro de Smash me queda muy bien está calvito no tiene pelito tiene pelito oh no Lethalic Blaze está ganando Candyman no eso no puede ser no puede ser quiero que gane el latch te hago en contra oye oye Willow Catamari Music Choice Disco más Prince disco Prince está ganando eso en lugar de Catamari on the Rocks what pero están muy igualados no sé si estoy de acuerdo con estos viduars yo tampoco para nada puedes donar y cambiarlo ahí lo dejo pero el chat a lo mejor sí voy a ponerle el link de donaciones dice Rodrigo que si hay eso iba a decir si hay un juego más raro que Big The Cat luego hay un juego que va de un pollo pollo un pollo o sea que quizás quizás que si hay un juego más raro sí 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 definitivamente y creo que esa pregunta se responde de aquí a 6 horas mínimo o sea máximo ahí vas a ver varios juegos vas a tener tu propia opinión sobre el juego más raro de lo que has visto de hecho si no has visto nunca Catamari por ejemplo quédate y juzga a ver es que te parece el juego bueno pues nosotros nos vamos a despedir ya volvemos en poquillo sí volvemos y a ver a ver a un pro de Smash aquí wow en Dive Kick yay a ver qué tal ojalá ojalá le humille así le gane 7-0 wow sí en este juego que es extremadamente técnico y de alto caliente algo exacto ustedes se ríen pero no es mentira si ha estado en el Evo y es verdad tuvo la Evo ha sido campeón durante 3 años seguidos así que no sé hay que ser ríen completamente competitivo y este tipo es una bestia así que lo más difícil es hacer combo en este juego es una cosa hacer combo sí vamos a explicar un poco más cuando empiece el juego pero sí exacto bueno mucha suerte nos despedimos y os dejamos aquí suerte con el comentario y espero que os haya gustado como lo diría grande el gato o gran el gato grande el gato eso es un dicho argentino grande el gato grande y su rana ranita no es como tratar de meter política acá pero nuestro el presidente de Argentina es reconocido felino bueno eso no lo sabía bueno o sea que estás diciendo que SEGA te apoya está metiendo mensajes políticamente activos está metiendo vota Big Day Cat así de hecho hay un cartel en una pantalla que sale vota Big Day Cat no wow wow bueno los dejamos ahí con carteles haciendo marchas sí pues dejamos ya ya volviendo ok calmado es otra cosa ah ah si esa corrección era estaba bien lo voy a dejar pero bueno ya ya bueno mucha suerte chicos muchas gracias muchas gracias adiós adiós dos grandes dos grandes me escucho mal ¿cierto? no estás bien estás muy self-conscious acerca de de tu audio ahora ahí sí creo que ahí sí se te escucha perfecto no chat tírenle un par de cumplidos a a hacer por favor me estás mintiendo ¿cierto? se escucha perfecto ah ya muy bien no te ves gorda amor estás bien ahí está mira ¿eh? bueno ¿qué podemos decir de Dive Kick? mira Dive Kick es un juego donde puedes hacer dive y kick y donde puedes hacer kick yes listo eso es el juego no sé qué más decir espero que nos sigan acompañando aún así saben todo lo que hace falta saber en este videojuego sí la verdad es que esta ROM va a durar quiero saber si hay alguien que ha jugado a este juego en realidad Dive Kick es bastante conocido por ser como uno de los juegos de pelea entre comillas actuales que no pide nada de recursos así que se puede cualquiera lo puede jugar y de hecho me parece bastante entretenido como para jugar con un amigo de hecho es bastante competitivo si te vas como a las raíces del juego y es un juego perfecto para jugar en fiestas cuando están todos bajo el efecto del alcohol ese rey no apoya el consumo de alcohol ni estimulante exacto tampoco decimos que no ese rey no apoya el consumo de alcohol pero normalmente lo hacen todos los derechos reservados todos los derechos reservados bien denme un segundo voy a estar este cambiando algo de lugar ya vuelvo lo dejo con el panito de hacer que va les va a cantar una canción no no voy a cantar nada tenemos que esperar a que empiece Dive Kick bueno el juego es de PC está en Steam y tiene personajes de otros juegos especialmente personas que vamos a ver ahora es Defenser Defenser ¿cierto? si Defenser que es el personaje del juego Nidhog y ¿por qué lo vamos a usar? es un motivo super obvio que va a notar apenas empecemos o sea creo que ni siquiera tengo que mencionarlo lo van a ver ustedes mismos cuando comience la pelea 1 creo que ahora va a comenzar ahí está Nesha vamos a empezar ¿por qué no me va a decir? vamos a comenzar pensé que había escuchado muy bien ¿ves? vamos a usar Dive no vamos a usar quien sea que sea la otra referencia pero bueno aquí tenemos ¿ya presentaste a los runners? no bueno el lado izquierdo de su pantalla tenemos con el Dive de color rojo a Racing Sherry y su retador del lado derecho jugando Dive azul que es wow que fue eso bueno es Isan soy de aquí por favor Isan ah no ahí lo cambiaron ahora es Pidge Isan ah pero ese es su nombre de Twitch ahí sí perfecto go bueno al parecer no van a usar Defenser Defenser es el personaje más rápido pero no lo van a usar bueno será bueno la categoría que están jugando es story mode a level trace en la dificultad damn fuck bueno ya más o menos pueden ver la complejidad de este videojuego ¿no? un jueguito espera ¿están con los bongos de Donkey Konga? no ¿qué? ¿están con los bongos de Donkey Konga? ¿lo están usando en PC creo? ajá ¿qué? ¿sabes lo que es crazy? o sea está muy bien no esperaba eso solamente necesitas dos botones en este juego dive y así que no hay ningún problema pero Dios en ningún en ningún lado es muy divertido esto cuando vas ganando 4-0 aparece una alerta de fraud detection warning en el cual básicamente si le ganas a un rival 5-0 aparece fraude listo fraude detectado computadora confirmada fraude oye me siento tocado ahí ¿qué pasó? me siento atacado por un videojuego fraude detectado exacto muy bien ah mira ahí también salió otro que fue expuesto los personajes son al azar los contrincantes son al azar excepto el final que es el jefe final de todo el juego que tenía entendido que el 3 el 6 y el 9 creo que son oh perdí una ronda fraude fraude expuesto exponido expuesto uh headshot tío bueno la run rápida de verdad este juego lo hacen con defensor que es el personaje de nithog porque ese personaje cuando su habilidad especial es de que en el centro del mapa aparece una espada que es la que usa él él es la espada de esgrima y solamente él la puede usar y si aterriz sobre ella la agarra y la puede lanzar entonces la gracia es de que la guardas para la siguiente ronda y luego se la lanzas y tienes una ronda instantáneamente ganada muy rápido si pero no eso es para para cheetah eso es para los cheetahs exacto el personaje original de este juego hay un personaje que se llama dive y otro que se llama kick 100% original exacto por favor no copien estos voces no los roben bien ahora mismo quien está ganando porque perdí la cuenta de cuantos rivales está ganando está ganando Raising Cherry a la izquierda en serio wow el favorito está perdiendo ahora uh mira y perdió una ronda uff que divertido como los dos tienen audio le activaron el audio los dos está simultáneamente si entonces se escucha dive kick dive kick por cierto el personaje contra el que está jugando si no notaron es kick dive es el personaje el personaje de test blanca y kick es el personaje de test morena y yo son los dos protagonistas de dive kick oh ah pero ahí ha evitado la detección así que no hay problema porque perdí una ronda exacto evitó la detección de fraudes bien acá tenemos otras referencias este juego está lleno de referencias personaje este personaje está inspirado en el CEO del 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 evo creo si no me equivoco si tiene varias tiene varias líneas así como a ver si se pueden escuchar bueno pero todo este juego está lleno 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 cuando gana una ronda se vuelve más cabezón el personaje el de adelec se va a volver más grande mira su cabeza oye oye esto no debería estar pasando son speedrunners hola espera será posible que veamos un fraude un fraude un fraude ¿podremos detectar un fraude en esta SGDQ hay que ver double kill nice está a un punto de ahora mismo están sí apenas un par de segundos atrás del otro oye le sacó tres rondas a esa pero aún así los alcanzaron sacó una C en no perder le salió el gordito speedrun de speedrunners un videojuego de speedrunners que puedes speedrunnear y hay un nivel en el que solamente tenés que esperar que un timer que es random llegue a cero que buen simulador que gran simulador bien se le está escapando uy lo ha fallado el de la izquierda mucho no lo tiró igual están empatados los dos tienen dos rondas solamente ganadas así que de todas formas tres ahora ambos está aún así un par de segundos por delante este juego se trata todo acerca de controlar el controlar el escenario no tratar de no quedarte en una de las esquinas ok ahora va Ethan por delante por una ronda va Ethan por delante ahora el fraude se ha cambiado de posición recuerden aquí aquí el que aquí el que gana se lleva la gloria y el perdedor es un fraude esas son las únicas reglas acá este es del tío sensei el tío sensei es diferente porque puede usar las manos tanto como los pies para para hacer un take down y al parecer hay muy buenos jugadores de este en el competitivo oh perdió una ronda lo puedo alcanzar si de hecho oh lo puedo alcanzar están como 5 segundos de diferencia entre ambos no fraude de nuevo estaba en la ahí justo para volver al y mira dos veces no te está teniendo problemas contra el tío sensei rápido que alguien le tira un cangrejo a Ethan oh die kick is gone no en serio está está gone nunca estuvo el E3 el E3 en la Evo lo sacaron ahora no está ahora no está ok va dos rondas por detrás este Raging Cherry aún así el último jefe es bastante complicado de hecho así que puede pasar cualquier cosa al final el chat aquí en la apuesta yo quiero saber eso obviamente tenemos a Niaki que va a ser fiel a Ethan bueno Ethan claramente va por delante mucha ventaja el perdedor se lleva el fraude y le arrojan un cangrejo por la cabeza un balde de cangrejo en la cabeza un balde de cangrejo que nadie sabe como el cangrejo entró entró a la GDQ en un bolsillo de alguien sí ¿por qué estaría en la GDQ? nadie lo sabe pero está oh va a sacar un fraude va a sacar un fraude el de la derecha desfraudeado Ethan se acaba de desfraudear con un 5-0 cuando van a ser mejores controles acá en este tipo de juegos para evitar los fraudes muy bien oye está buena la Evo de este año bienvenidos sean todos a la Evo esto dejó de ser la retransmisión de la GDQ estamos viendo ahora mismo el partido de Ethan estamos en la Evo pueden spamear todo en el chat por favor spamen con emote de cangrejito cangrejito blow mine la Evo ha llegado temprano hoy este año digo casi como una vida mira tenemos doble fraude back to back fraude para para esa va a sacar doble fraude se va a desfraudear dos veces no fraudeo no tenemos tetris para Ethan boom oh doble kill de hecho puede ser muy ¿qué? ¿sabió volar? ¿qué? 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 está perdiendo contra el personaje furry y lo mandó volar de nuevo los furry están ganando no esto no puede ser ok este es el jefe final si no me equivoco son solamente 10 rondas el arcade el story mod entonces ¿por qué pusieron 22 minutos? es porque puede pasar muchas cosas de hecho Isa me está teniendo una buena run ok este jefe final lo que puede hacer es teletransportarse todo el tiempo lo que querés hacer es golpearlo cuando apenas se teletransporta y hace el commitment al dive el tema es que uno no sabe cuándo es que se va a teletransportar bien mira ahora mismo está 3-0 Isa se lo están haciendo caquita Evo el número 38 este jefe es un fraude oye fraude 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 alerta de fraude alerta de fraude se salvó se salvó se salvó si 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 ninguna detección ahí oh 2 2 el reverse sweep reverse sweep bien si bien 4-4 bien ah no 3-4 3-4 3-4 oh lo alcanzó lo alcanzó oh hasta nunca descansa en paz ahora va a empezar de vuelta ahora estamos segundo Raging Cherry contra Ethan segundos si Raging Cherry puede hacerlo perfecto y Ethan pierde una vez la teletransportación la teletransportación te la oh 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 Ethan perdido ¿qué está pasando? oh ok oh Ethan perdido de vuelta oh oh Raging Cherry va a ganar voy a ganar solamente necesita dos victorias más oh no 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 lo he choteado lo he choteado son 3-3 estaba stuneado ¿Cómo te sientes sobre esta rama? ¡Esan! ¡Esan, fraude! ¡Esan, fraude! ¡Retírate! ¡Cámbiate de juego! La carrera profesional de Esan se terminó Se cancela a Esan ¡Alguien! ¡Tienen un cangrejo! ¡Ay, Dios! ¡Retírate! ¡Ándate a jugar brawl! ¡A jugar brawl! Ya, ya mismo Que alguien le dio un Wiimote a este señor Bueno, el video de Ending Es básicamente un chiste En el cual muestran Cómo entrenan las personas Para hacer dive y kick Y están en un lugar real Ese lugar existe Pero obviamente es un lugar Para hacer deporte En cama elástica Dive y kick Pero ese es el lugar En entrenamiento secreto Para dive y kick Muy buena Muy buena run Muy buena race Dijiste muy buena race Y dijeron Oh, sí, fue malo Fue malo Estaban jugando con Donkey Kong Fue muy mala run Ciento la sal en Esan De hecho lo está retando A uno versus uno Lo está retando Uno versus uno En Final Destination Sin objeto Ese final no me lo esperaba Yo pensé que iba a arrasar Esan Esan fue aniquilado En el escenario De la GDQ Ya no sé Con qué cara Se va a presentar A la siguiente Evo No Lo único que le queda Es redimirse Eventualmente va a tener Que redimirse Una vez más En este escenario De la GDQ Donde perdió su título De tres años seguidos Campeón Y ya no puede recuperar El título de la Evo Porque no hay título En la Evo La Evo dijo Chao, chao, chao Oh, que estoy escuchando Oh, que estamos escuchando Buena canción Sí Buen remix Muy bien Sí, la Evo le dijo Chao, usted va Donde va Millie Fuera aquí Oh Traiga en Ultimate Sí, sí, sí Por la misma ruta Que fue Millie Salió Dive Kick Próximamente Dive Kick en la Apex Mirá, acá tenemos Fans de Katamari Listos para ver La siguiente run Que efectivamente es We Love Katamari El segundo juego De la saga Katamari Damacy Para Playstation 2 Este remix de Vocaloid Está bastante bueno De hecho No sé si lo puede escuchar El chat Pero está Está bastante bien Efectivamente Es un remix de Vocaloid Mi mejor No, no No me quieren escuchar Cantando Eso creo que no Mejor no ¿Qué dice chat? ¿Canto la canción Para que ustedes puedan Escucharla bien? ¿O no? No, por favor No, por favor No, por favor Muy bien Sí, cántala Sí, cántala No, no No, no 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 Además canto muy feo No, no No, mejor no Y Bueno Quiero 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 sangrar Wow Vuelvo en un minuto Permiso Muy bien Eso es justo Yo me he ido por un minuto antes Ahora Le toca a mi compañero No me esperan No me esperaba eso Qué juegazo Divekick Temendo pecho frío El fútbol Goofy dijo que no la cante Y ahora que no la canto Me está diciendo pecho frío Wow